Fueron dos horas con los mejores recuerdos musicales, los que solo encuentras en las cosas buenas de la vida, junto a Balmores Fajardo. La invitación está hecha para el próximo domingo a las nueve en punto, en Budahuel, la radio de Chile. Fue una presentación de Osteoartrit. Osteoartrit, alivio eficaz para el molesto dolor articular, presentó Las Cosas Buenas de la Vida. La hora en Radio Budahuel, la radio de Chile, once, tres minutos. Para que disfrute el verano, nada mejor que tomar Osteoartrit, el nutriente y tonificante articular preferido por la familia chilena. Contrelo ahora, Osteoartrit para tres meses, llamando al dos veintidós setecientos doscientos, dos veintidós setecientos doscientos. Despacho domicilio, sin costo adicional, de Arica a Punta Arenas. En cuanto llega, trescientos lo cancela. Ah, y lo más importante, comience a tomarlo de inmediato. Osteoartrit, el producto preferido por la familia chilena. Tómenlo usted también. Osteoartrit. Ah, y si usted compra hoy Osteoartrit, pregunte a la ejecutiva telefónica por nuestro catálogo de descuentos, todo rebajado, en otros productos de la línea Salud Integral Market. Reitero, si usted compra hoy Osteoartrit, pregunte a la señorita ejecutiva telefónica por nuestro catálogo de descuentos, todo rebajado, en otros productos de la línea Salud Integral Market. Promoción válida solo hoy, y hasta agotar stock. Le repito el teléfono, dos veintidós setecientos doscientos. Llame de inmediato. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. ¡Feliz año! Primero de enero. Hace muchos años, treinta y un años ya, en este preciso momento, yo llegué a Radio Pudahuel. Un día como hoy, primero de enero, fíjate, el año mil novecientos ochenta y seis. Me acuerdo como si fuera hoy. Por lo menos de eso me acuerdo. Muchas otras cosas ya se me han ido olvidando. Así es que estoy de cumpleaños, y curiosamente buscábamos ahí con Marcelito en los calendarios cuál era el santo del primero de enero. ¿Y saben cuál es el santo? Año nuevo. Así que, si alguien se llama año nuevo, muchas felicidades, porque no tenemos santo. Pero sí las personas que han nacido un primero de enero. Yo comentaba el otro día que son personas afortunadas, porque tienen un significado bien especial. Son las personas que abren puertas, que abren horizontes, que abren caminos en su vida, y tienen esta particularidad. Además, es súper ordenado, porque están de cumpleaños justo cuando comienza el año y cuando termina el otro. Así que, muchas felicidades a los pocos que deben estar escuchando a esta hora de la mañana, después de la fiesta. Marcelito González, en el Control Master, les desea muchas felicidades. Claudio Rossi, en la programación. Y Kevin Beas, en el sonomontaje, haciendo su última pega del año. Porque ya el próximo martes estaría llegando ya el pato en la casa. Vamos a hacer un ranking del año, un súper ranking, con las treinta canciones más destacadas. Así que, preparen las orejitas. No es que estén ordenadas así, primer lugar, segundo lugar. No, más o menos, de acuerdo al tiempo que fueron apareciendo. Hay muchos temas que son del 2015 todavía, y que se trasladan para el año siguiente, que es el año 2016. Así empezamos a revisar, entre los cantantes más populares, Romeo Santos, a comienzos del año, ya venía del 2015, por supuesto, pero este hilito no se cortó nunca.